Buen día amigos, buen lunes tengan hoy, buen comienzo del nuevo mes de agosto y desde la palabra vamos a seguir leyendo juntos el profeta Amos después de leer los oráculos contra las naciones vecinas y contra Israel ahora gente vamos a seguir en esa misma tónica porque de alguna manera se concentra en Israel en realidad en Samaría y en Israel y hice como que se despliega o se profundiza lo del oráculo hoy te propongo leer solamente la introducción en capítulo 3 los versos 1 al 8 donde hay una introducción general que habla de la elección y del castigo fíjense el señor le dice yo a ustedes los elegí pero justamente por eso por la elección por el amor tendrán que rendir cuenta y después habla un poquito de la vocación profética fíjense en los versos 3 al 8 el profeta usa una serie de imágenes como de continuidad o de orden si ustedes quieren no se ponen dos hombres de acuerdo para caminar juntos ruge el león si no tiene una presa salta la trampa sin haber atrapado nada sueña la trompeta sin que el pueblo digamos son todas secuencias pasa una cosa entonces sucede el otro dos hombres se ponen de acuerdo y caminan juntos suena la trompeta en una ciudad y la gente se alarma entonces por qué todas estas imágenes de secuencia porque el señor ha hablado quien no profetizará el señor ha hablado es decir habla el señor y entonces el profeta tiene que actuar en esa secuencia ¿verdad? entonces miren simplemente hasta ahí llegamos nosotros también queremos ser profetas del señor proclamar su palabra decir su palabra pero recuerden también esto ¿no? la elección ¿sí? la elección de Dios sobre su pueblo yo a ustedes solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra comienza diciendo el verso 2 no te leo la parte del castigo pero sí de la elección comenzar la semana desde esta certeza el señor nos ha elegido y nos pedirá cuenta seguramente pero es el momento de vivir esa elección después vendrá en todo caso la cuenta tengas un hermoso día el señor te bendiga y te mando un abrazo y te mando un abrazo y te mando un abrazo en todo caso la cuenta